estoy abriendo no sé si se me ve pero estoy abriendo la botella espero que haber acertado y estará abriendo la de pedro ximénez pero bueno espero que aciertes pero si no estamos en tu corazón total es verdad ya te mandaré una foto porque mis backing box están etiquetados en braille por mí es como destapar una caja de caramelos muy bien pues mándalo no nos interesa el tema de tu box en braille lo has abierto y te decía que abrir esta botella y olerla directamente me ha recordado porque al final los recuerdos también son muy importantes me ha recordado a la sensación de abrir una caja de caramelos qué bonito yo no sabes esos caramelos de tofe que venían envueltos en papel sí sí qué rico sí sí una caja cuando tú destapas esa caja ese pues es destapar la botella del 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 vino y olerlo vale del px es lo es un poco esa misma sensación luego ya empieza a salir mucho más la uva y empiezan a salir las cosas pero el primer es como leer esa caja de caramelos bueno ha metido la visual que me da envidia dejarte sin hacer nada antes de bueno que hagas algo cuéntanos la visual la verdad que como tú estás diciendo el bebemos para recordar no para olvidar y cuando hueles a lo que te hace te reconforta o te lleva a otro sitio que a ti te agrada realmente una de las cartas más bonitas que podemos hacer de los vinos así que animo también que no sólo importa fase visual la boca nariz sino también importa que nos está transmitiendo ese vino aquí no está recordando y dónde te está llevando yo creo que una terapia buenísima también pues mira este vino igualmente lógicamente 100% pedro jiménez la uva la echamos detrás de la bodega directamente en septiembre pues la tenemos en grandes terrenos la tumbamos al suelo y lo que hacemos es asolearla y concentrarla convirtiéndola en una especie de pasa donde vamos a sacar su jugo vamos lo que ha ocurrido en nuestras playas toda su vida totalmente totalmente sacándole su jugo y que conseguimos pues características de miel pasas caramelos y así hacemos nuestra base de pedro jiménez normalmente encontramos pedro jiménez que son mucho más oscuros de este ámbar brillante con luz propia no que es uno de los grandes secretos del pedro jiménez ecológico ante el mundo no tenemos premios a nivel internacional italia francia en japón porque tiene luz propia y por qué porque cuando le ahora elaboramos y pensamos en ecológico en toda nuestra gama ese punto de juventud que te siga acercando a la uva que te siga acercando al campo veíamos que meterlo en madera era interesante pero mucho más disfrutar de estos colores mucho menos oscuros que los típicos pedro jiménez que también tenemos en roles pero este es virtuoso por su brillo y por su color ámbar y nos decidimos a introducir directamente en botella o en box para que pudierais disfrutar de este color tan bonito de esta lágrima tan intensa no que parece un amontillado incluso cuando es tan estático y cuando lo movemos decimos no aquí hay tres kilos y medio de uva para cuenta o sea madre mía es un concentrado de nuestra uva es el vino más persona la personalidad pero jiménez la más intensa en este vino para otro de los vinos olorosos finos un kilo 300 más o menos aquí son tres kilos de uva tres medios entonces que tenemos pues esa apertura que tú has dicho de colores y de aromas yo lo que estaba planteando con qué tomarlo entonces a mí este pequis es un mundo yo te diría mira pruebas este pequis vamos a las vamos primero a las obviedades si quieres de acuerdo la primera y la mejor te tomas un cafetito para el postre y te echas una copita y te sientas en el sofá a charlar con tu pareja con tus amigos o hacer videoconferencias ahora que tenemos tanto tiempo la primera opción solo porque realmente lo vale es además a diferencia de los de los px boss y bors de 25 y 30 años este es vivo es ágil tiene acidez tiene alegría entonces eso te permite tomártelo con mucha más tranquilidad incluso pues yo qué sé si quieres hacerte un pues yo lo probaría incluso hacerme no lo he probado o sea que si luego no sale viendo me echéis la bulla pero yo me haría un un trago largo poniéndole ginger ale por ejemplo y unas piedrecitas de hielo y haría un londrín con él sin ningún problema y seguramente con él aquí realmente tenemos grandes costeleros que están trabajando con los pedro jiménez con nuestro pedro jiménez ecológico y están dando resultados riquísimos o ginger ale o mejor todavía si la tenéis que yo sí tengo en casa ginger beer que yo creo que le va a dar más acidez y más frescor entonces esa sería la opción he terminado de comer que o voy a hacer una videoconferencia con mis amigos estas vídeo quedadas que hacemos todos y me quedo con toda la peña opciones básicas obvias tabla de quesos este vino con las con los quesos es una virguería yo te diría que lo hagas que la tina pero es que en robles ya lo hacéis vosotros con lo cual la puedes comprar echar todo el meneo vale pero por ejemplo para una tabla de quesos funcionaría con yo diría por ejemplo que por contraste con salazones yo haría una prueba con sardina ahumada o con con salmón ahumado o incluso con anchoas y ya no me va más pero yo creo que el contraste impactaría bastante muchísimo y luego por ejemplo pues todo lo que puedan ser carnes de caza o carnes caza menor puede funcionar muy bien por el contraste este del del dulzor pero realmente hay pocos platos por cierto una cosa que no hemos dicho del oloroso y que le puede valer a que hay platos prohibidos para para el para el vino como es la alcachofa o es el espárrago que el oloroso y que el pedro ximénez lo aguantan el oloroso por acompañamiento y el pedro ximénez por contraste no te van a sacar esos sabores metálicos no te van a arruinar en todo el caso van a acompañar súper bien con lo cual puede ser una opción muy interesante son vinos complejos y armonizan con platos complejos o sea que realmente en gastronomía son vinos gastronómicos con una amplitud enorme de combinaciones como estás diciendo tú que no sé vosotros pero yo tengo ahora mismo unas ganas un hambre y unas ganas de tomarme algo con este vino que me muero jonathan no has comentado o sea no 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 lo no lo has ubicado como directamente un postre o combinarlo con un postre me ha encantado porque porque no entiendo que el px es un postre en sí mismo entonces vale pero ya que ya me pides postre obvio va a funcionar al mil por mil con el chocolate siempre porque son hermanos y con la nata que sean postres con grasa van a funcionar con lo cual por ejemplo yo o me lo tomaría con chocolate siempre preferiblemente negro porque si no con el chocolate con leche con el chocolate blanco yo creo que no va a poder el px y por ejemplo yo haría una panacota ajá y en lugar de echarle caramelo tal haría una reducción de este px y usaría esa reducción de px para cubrir la buena idea sí 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 total lo 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 veo lo compras no lo quiero me encanta me encanta al final no lo tenía previsto son las cosas que me inspiran yo creo que al final para que un vino te hable el que no tenga este vino ya en casa yo le recomiendo que lo pida y que lo reciba porque al final estas cosas vamos te puedo levantar el móvil y enseñar de lo decir no tengo guión no tengo papel no tengo nada decir es la inspiración que te da el vino lo mejor que se puede hacer para disfrutar de un vino de estos es servirte una copa y empezar a pensar empezar a pensar dónde te lo tomarías que también es importante dónde no sólo no sólo con qué pero hay dos preguntas más que es dónde y con quién vale totalmente y de ahí saltaríamos a otro camino que tú y yo lo sabemos no no nos vamos a dejarlo aparte y ya los retomaremos porque hay que perfilarlo y tú lo sabes pues mirar realmente este es un vino muy especial para nosotros y realmente es un vino que nos localiza a montilla moriles en el mundo ya he comentado antes que la uva pedro jiménez la hay en jerez la y en málaga la y en cataluña la y en chile en canarias pero el 99% está en córdoba por lo tanto es un vino que nos va a ubicar en el mundo o sea realmente compartimos finos olorosos amontillado pero el pedro jiménez es nuestro entonces es un vino que realmente identifica mucho nuestra pedro jiménez y a nuestro carácter es una uva que no aguanta la humedad en fin es un vino muy especial para nosotros y en robles nos volcamos realmente a los que nos vean que sería el que haya comprado botellas de oloroso o de pedro jiménez de robles que le dé una oportunidad al backing box que creo que no se arrepentirá y no haya probado un uno de vuestros vinos que le dé una oportunidad cuenta de que quizá tarde o temprano el marco de jerez se acabará teniendo envidia de montilla moriles son son es cierto que son muy cercanos pero montilla poco a poco quizá por la falta de marca internacional que si tiene si tiene jerez ha apostado por competir con la única podía competir que es una herramienta doble mejor calidad y mejor precio con lo cual los que ya con un poquito pues tenemos una cierta tendencia natural a acercarnos a montilla un poco en esa línea de decir oye voy a mirar un poco mi bolsillo ahorrar un poquito y a la vez a tomarme unos vinazos de tomate y no te menés si le das de que sea lógico pues entonces ya apaga y vámonos claro y lo interesante es que venga a conocer aunque ya no venir sino si quieren por supuesto estaremos encantados recibirlos robles una bodega que está abierta completamente a aquel que quiera conocernos sino a descubrir los montilla moriles jerez importa tiene vino exquisito malaga importa o lo importa pero montilla moriles también es una zona que que es precioso venirlos a probar aquí ya disfrutarlos aquí como en toda la zona enológica y aquí empezar a enamorarse de ello porque no duden de que todo el que ha venido a montilla moriles ha ido enamoradísimo de los vinos montilla moriles que a lo mejor nunca habían pensado que podría haber estado enamorado de montilla moriles pues como bien dices jonathan por ejemplo si quieren entrar en la web de bodegaroles.es verán en la tienda que el backing box es uno de los productos que más fuerte le damos sea algo que normalmente en la bodega lo tienen como en retahíla pero nosotros al revés en bagging box entendemos que es uno de los fuertes más importantes para el vino realmente uno de los productos los contenedores o los envases más importantes para él le intentamos dar también una imagen que esto fue otra cooperación con miguel galadí con artistas de córdoba dándole un sentimiento a cada una de las botellas no todas las botellas llevan serigrafiado el mismo imagen y van a ver como el backing box importantísimo en nuestra web o sea que realmente es un producto que nosotros tenemos ya totalmente afiliado a nuestro a nuestra guerra con el vino y bueno realmente hemos hablado del boca que importa muchísimo le damos otro sorbito por si no te queda algo para darle otro venga yo se lo he dicho mira a diferencia volviendo un poco a lo que contaba a diferencia de del pedro ximénez que habitualmente nos han vendido nos han enseñado que es un pedro ximénez que se ha pasado por fácilmente 15 20 años en la bota y que además cuando llega 25 30 tiene una una nomenclatura especial friona de este es algo que hay dos que tiene y es acidez un poquito no es que sea una gran acidez pero tiene la acidez justa para hacerte salivar y para que el azúcar no se haga pesada y ligereza en boca es un es un px que que pese a la densidad que se puede ver al mover la copa yo no la veo pero la siento en el en el balanceo de la copa pese a esa densidad se distribuye muy rápido y muy fácilmente en boca y transmite una cierta ligereza sobre todo comparativamente con muchos muchos px que son extremadamente densos que como me decía alguien un día px como para clavar la venencia que se quede de pie sola no esto es ligereza es alegría por es es juventud es otro rollo totalmente distinto exacto lo ha definido la perfección jonathan el objetivo de este vino sin crianza sin haber pasado por la madera que cuidado hace un producto exquisito aquí estamos ganando en fruta en acidez claro en madera cuando lo introduces pierdes acidez pero es verdad que ganas aromas a tostados a chocolate otra maravilla estamos hablando de casi 500 gramos litros de azúcar por litro o sea 500 gramos por 300 y pico largos o sea que realmente una ontuosidad tremenda si lo que nosotras las soleras del 27 del año 27 tenemos que sacar la convenencia pero sale como miel tenemos que aligerar años para tener la solera centenario si si tremendo y es que tenemos que aligerarlo con soleras del 70 del año 70 del año 70 entonces realmente es algo potentísimo si puedes jugar con la acidez que es lo que le falta y hacemos vendimias frescas sin crianza pues lo que tiene los dos extremos de la pedro jiménez el vino pedro jiménez frescura acidez y chocolates esencia y aromas y otras formas de disfrutar escucha flor si hola era del año 70 eres consciente de que estás en el 50 aniversario vaya 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 que organizamos otras fiestas jonathan si es por organizar fiestas se organiza no hay reunión que tenga contigo que no generemos cinco fiestas más eso me encanta hay que buscar cualquier excusa una advertencia sobre el pedro jiménez sí que es importante hay que consumirlo con moderación es decir cuidado porque como dice rocio tiene una porcentaje de azúcar alto con lo cual no es cuestión de beberse dos botellas en un día es cuestión de tomarse máximo dos en un día no os vengáis arriba que no es lo mismo que una botella de tinto y encima está más bueno con lo cual tiene peligro pero con moderación y sostenibilidad en el tiempo totalmente además es muy agradecido aguanta muchísimo el tiempo que no sé es una pasada realmente lo podemos tener igualmente fue el que nos inspiró al proyecto de cometer vino pensamos en aquellos que no querían alcohol súper respetable en niños en cultura al final es acercar nuestros vinos a aquellos incluso que querían y que no querían o no les apetecía tener una copa en la mano entonces creamos productos o alimentos que pudieran llegar porque les creaba esa incertidumbre o esas ganas de conocer Montilla Morines que la tina y las reducciones y por supuesto el vinagre nuestro vinagre señor catador de vinagre internacional en platos o por ejemplo mira sabes para que usamos nosotros vuestro vinagre el de Pedro Jiménez o el de Moroso o el de Crianza bueno depende de cual normalmente el de Pedro Jiménez o el de Loroso para un plato que no sé si contarlo porque si lo cuento igual me sube el producto de precio tú que dices lo cuento no vamos a hacer que no galeras sabes lo que son las galeras no? claro esas primas prehistóricas que la gente normalmente utiliza para darle sabor al caldo si vale pues no la galera es un producto excepcional pues si tú coges unas galeras las pones en una bandeja de horno y las riegas con vinagre de px o vinagre de oloroso y las dejas hacerse montas una fiesta una locura que no te la imaginas que bueno la estoy imaginando no no pues yo la estoy saboreando pues me estoy pensando en que me tengo que ir luego a buscar galeras este fin de semana por culpa tuya que fuerte oye por cierto que vino de roble se compra por internet pero que déjame que le diga a la gente que está muy bien ir al súper pero comercio de proximidad que lo está pasando mal y que necesita que compremos si es que queremos que en un futuro no la vida de comprar no sea volver ir solo al supermercado o sea oye acordar del pescadero del barrio del carnicero del barrio del frutero del barrio del panadero del barrio que está muy bien hacer pan en casa pero cuando veis para dar algo comprar el pan al panadero es decir tirar un poco del comercio de proximidad que están trabajando para nosotros mientras estamos en casita a los que no nos dejan salir claro totalmente y además que tienen todo el respeto por parte nuestra y creo que eso lo tenemos que devolver eso es así creo que todos somos conscientes ahora mismo estamos en estado latente pero creo que vamos a responder todos porque se lo merecen de luego además vais al pescadero y le lleváis una copita de finos robles le dices prueba esto y dime con qué pescado lo harías y ya verás cómo se hace una fiesta le encantaría seguro por lo menos le sorprendería que no es poco que el vino el vino lo que tiene es que sorprender ante todo sorprender oye la cabra tira al monte y yo me he vuelto a tirar al doloroso claro que sí al final ese es el gusto por el vino podemos evaluar podemos probar catar pero al final tú tienes tus gustos que el saber de vino es el vino que a ti te gusta realmente por muchos comentarios que hay alrededor tú tienes tus preferencias tú disfrutes y tú ponerte tu copa del vino que a ti te gusta ahí tú eres pleno y real disfrutado y amante del vino entonces roci pequeño corte ¿no? bien hay algunos que prefieren dulce otros que prefieren más seco algunos blancos tintos pero al final soy amantes del vino y lo que hay que disfrutar con un vino una copa de vino lo que sí es importante sobre todo para todos los que nos estáis escuchando es que España es un país de vinos y la cultura del vino está en nuestra sangre entonces tenemos que saber de ellos nos pueden gustar más o menos pero debemos conocerlos al menos conocerlos ¿no? qué bien y cuando le ofrezcáis patrocinadores a vuestros amigos ¿de acuerdo? cuando les ofrezcáis un fino un oloroso un amontillado un PX cualquiera de los vinos de Robles les podéis presentar el vino y decir os voy a presentar un vino ultra revolucionario cuando te digan por qué le dicen mira está hecho en montilla está hecho ecológico lo hace una mujer o sea no se pueden pedir más cosas no puede ser más perfecto unas mujeres aquí somos muchas mujeres en equipo aquí todos empujamos a Francisco lo tenemos acorralado pero a Francisco lo tenéis acorralado como a mí si es que de verdad Francisco Francisco tiene suerte porque lo único que tiene que tener cuidado es no decir en la bodega lo de sí cariño no va a ser que su mujer se mosquee entonces tiene el sí lo tiene pero decir sí no lo haga sí cariño sino sí contable si no sé qué entonces si veis a Francisco creo que creo que es muy inteligente y eso lo tiene bastante bastante bien llevado ¿eh? así que porque además dice para qué voy a ponerme a mandar si mandan ellas y lo hacen muy bien como Dios manda Rocío un verdadero placer estar con vosotros un placer estar contigo muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo por haber dedicado lo que tanto te envidio tu forma de hablar tu forma de expresarte me encanta escucharte Jonathan y sobre todo te admiro te admiro en todo te quiero en todo lo que podamos hacer y contar contigo es un placer es un placer mira Jonathan y el grupo de los catadores mañana ¿sí? ¿me oyes? escúchame un saludo solo un segundo ¿me oyes? sí sí te oigo me oyes saludos a todos ay sí brindando gracias gracias